¿Quieres saber nuestro secreto para una venta de casa exitosa? Pues solo mira el vídeo para descubrir nuestra poderosa trifecta. Hola, soy Sergio García, Realtor del equipo de García's Homes y hoy voy a compartir nuestros secretos para una venta de casa exitosa y es una poderosa trifecta que llamamos las tres P's. La primera P es precio y fijar el precio adecuado para tu casa es crucial. Un precio de venta demasiado alto y tu casa corre el riesgo de quedarse estancada en el mercado, demasiado bajo y claro pues corres el riesgo de dejar dinero sobre la mesa. Así es que nosotros utilizamos datos de ventas recientes y nuestros conocimientos del mercado local para establecer el precio de venta ideal para tu casa, el cual atraerá ofertas de calidad rápidamente. Ahora la segunda P es preparación y la preparación puede hacer o deshacer una venta. Algunas casas solo necesitan un poco de limpieza antes de salir al mercado, mientras que otras pueden necesitar trabajos más significativos antes de que los compradores puedan ver el valor en ella. Y nosotros te asesoraremos sobre reparaciones y la puesta en escena que ayudarán a que tu casa se muestre de la mejor manera posible. Y la última P significa promoción de la propiedad y en el mercado de hoy no basta con poner un cartel en el jardín y esperar a que los compradores pasen. Para generar el mejor precio posible de venta, nosotros utilizamos un plan de varios pasos para asegurar que tu casa obtenga la mayor exposición y genere el mayor interés de los compradores. Entonces, si estás pensando en vender y quieres ver cómo nuestras tres P pueden ayudar a que tu casa se venda al mejor precio y en el mejor plazo adecuado para tus necesidades, sólo contáctanos. Estaremos encantados de ofrecerte una consulta gratuita y una evaluación profesional del valor de tu casa. Esperamos ayudarte a vender tu casa exitosamente y como siempre el equipo de García Homes está aquí para ayudarte con tus necesidades de real estate. Que tengas un gran día.